y y bienvenidos a un vídeo de gt así colán hoy estamos aquí en una carrera al parecer bastante buena es un wall red como con letreros o algo así se miraba bastante bueno la miniatura y que pues va a pagar nosotros la jugamos y le damos en el duro contra el muro machizo contra el piso aquí por cierto le mando un saludito a mi blog ecua y a mi bro ángel y a mi bro ya saben que estamos aquí en la carrera y te agradezco por unirse cracks poniendo por ahí en la miniatura miniatura en la comunidad de youtube por ahí les escribí que iba a grabar para quien se quisiera unir iba a estar invitando mediante mi crew así que pongan gracias a este a los que están uniendo por aquí así como sale duro contra el muro ya saben que en estas carreras que son de wall race o es una acrobacia no más pues siempre ponen un recorrido aquí en medio de la ciudad de los santos y todo eso yo me acabo de morder a la boca que no sé por qué me mordí ajajai no es si les ha pasado que se están hablando y se muerden y mejor ya trato de no pensar en eso porque siento que me voy a morder otra vez y ya me anda voliendo el cachete aquí el cachete de caballo pero a ver igual no pasa nada vamos a tratar de darle aquí duro contra el muro así que a ver agarramos el punto uy 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 ahí se mira el tremendo wall raid ahí mire que mira no más tremenda acrobacia se aventaron ahí con tremendos letreros en hd así que igual ya no debe faltar tanto vamos a la currita por aquí y la pusimos aquí a dos vueltas la carrera porque pues porque igual no es una carrera tan larga y marcaba que era poco kilometraje y pues por lo regular siempre las carreras estas que son de un wall raid o así no más este duran duran poquito este igual este por eso le puse dos vueltitas porque pues ni modo de ponerle una vueltilla y pues no va a durar como unos dos minutos la carrera o así pues como que dije no va a ser muy corto y no quiero algo tan corto ni tan largo así que vamos a poner dos vueltitas y ojo piojo que se viene la carrera digo al wall raid ojo que nos vamos que nos vamos que no y baja cachete baja cachete uy uy casi no alcanzaba a bajarme ahí porque si no me bajaba obviamente me iba a ir de paso y no iba a ahorrar la acrobacia bien ahí así que a ver al parecer obviamente no está tan complicado pero pues me llamó la atención que era un wall raid con letreros este se me hizo se me hizo raro y por eso dije ah pues vamos a jugarla vamos a ver qué tal está pues la verdad me gustó me gustó bastante está bastante bueno ahí aunque al parecer a los compañeros se le está dificultando no no veo que me alcancen pero igual no pasa nada este si llegamos a la meta o algo pues por ahí me espero para que no se vayan a comer un nt y estoy con allá vamos aquí en la segunda vueltita en medio de los santos lo bueno que la puse sin tráfico si no sería un tremendo descontrol si de por si al principio como que me iba un poquito la que ya veces ya ven que bueno ahí es más bien es mi culpa verdad porque pues ya saben que tengo mi internet del chino que siempre anda fallando por ahí o si es mucha gente siempre me va a lag este los o sea los compañeros ahí los jugadores me miran teletransportando me hay como tremendo goku en migaten o goku pero pues este se me hizo raro que ahora o sea no somos tantas personas somos cuatro y me iba poquito laja al principio pero al parecer ahorita pues ya me va bien lo cual me da gusto verdad porque a veces de lo mal que me va con el lag me expulsa de las carreras o sea me sale como si los compañeros o sea los jugadores abandonaron la carrera pero pues obviamente no a mí es al que me saca de las carreras así que pues nada ya mejor cállate caché y que aquí ya van a agarrar de la currita es de ya casi llegamos aquí algo al rey no no es que a veces me engrano aquí platicando aquí sobre la vida sobre todo y nunca hablo aquí de la carrera así que a ver caché agarra la vueltita muy bien mucho y que casi sentía que me daba y duro contra el muro con la pared porque ya ven que el joystick no me gira muy bien este ya tengo tiempo que el control me falle y le toque soplar a los joystick ahí para que me agarren así que ya saben que el caché aquí siempre comiéndose los postes a ver ahora si se viene el wall raid otra vez ojo piojo que lo agarramos con el t20 y baja caché y baja caché excelente tremendo control del caché aquí así que a ver vamos a tratar de hacer una acrobacia aquí a ver damos vueltita 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 mira no más tremendo control no pues y tremendo control caché que terminaste dando vueltas aquí como trombo así que a ver vamos a agarrar el siguiente punto a ver ahí está listones así que por aquí ya está la meta pero vamos a esperar a que lleguen los cracks por aquí para que no empiece el nt así que ponemos espera por ahí ya se mira que por ahí viene alguien cerquitas creo que si es ángel luego le sigue eco y luego ya san así que ponemos esperar a que lleguen a ver al parecer ahí viene ángel tremendo derrape ahí y reto tokio pero qué pasa bro qué pasa bro a esperar a que llegue aquí mi bro eco para pues finalizar y también ya san aunque a ver ahí viene por ahí ahí viene por ahí a ver a ver a ver qué pasa bro qué pasa bro esto no me lo esperaba bueno pues nada ya perdimos la carrera ay bueno pues espero que les haya gustado y suscribirse y nos vemos para la próxima celulaban